bueno pues aquí continuamos con otro vídeo más pues yo me voy a introducir aquí a la cueva se va a meter me voy a meter a la cueva no se va a zampar me voy a zampar a la cueva se va a enchuflar me voy a zamparme me voy a meter a la cueva a ver si hay un coyote dentro porque adentro la cueva es muy honda y esta esta no es la misma donde se introdujo rehenes no que la de abajo esta es otra pues como ya no son rehenes ahorita lo van a hacer Juan Gabriel les voy a explicar bien la cueva donde yo me metí va esto es así ve esto de aquí con lo de abajo es así ve así ve va aquí me metí yo ve aquí en esa este es yo ve aquí este codo es esa entrada ahí ve aquí va una cueva para adentro que no le di fin cuando la alumbre cuando la alumbre con la luz del teléfono entonces Juan la va a ver que no este es una a Juan si Juan está aquí ahorita va es supuestamente nomás el panzón este es Juan este es Juan aquí aquí está la otra cueva que va para adentro pero esta no es recta este es así ve Juan es desplayada así por dentro aquí se va a meter usted aquí en esa en esa dejamos al amigo Juan ahí dejamos al amigo Juan que se introduzca en esa cueva vamos a ver que es lo que él encuentra ya que hemos venido a explorar aquí si me voy a poner una máquina para sacar piedra sáquelo sáqueme sáquelo Juan que ahí está adentro no pues sí vamos a ver si él pero se viene un mal olor si que se viene un olor acoyoto como acá hay una yuca también yo cuando yo me metí en ahí abajo Juan No, es un tufo de coyotes, aneados de coyotes. Ya me llegó ahorita. ¿Usted qué sintió ahí? ¿No sintió miedo, Rony? Dice que sí me dio miedo porque hay una vuelta así y usted tiene que... Antes de llegar al teléfono que vayas alumbrando no vas a ir a pegar con un coyote. Usted tiene que invocar de repente y cuando yo invoque de repente vi de lo oscuro y me llegó el zoom. Me asusté, me asusté. ¿Vas viendo para adentro? No. Entonces, llévate algo para que veas porque le pasamos algo. ¿El teléfono dónde lo tenés? Cáncele el teléfono ahí. Ahí vemos que Juan ya se está introduciendo ahí en la cueva. ¿Por qué? ¿Qué tal? Se va a poner de la frente un coyote ahí. Sí, no, es bien peligroso. Y pues ahí está Juan. Con mucho cuidado Juan. Así nos estaba contando el terreno. Sí, así que no soporté el mal olor que hay adentro. ¿Se siente hasta aquí afuera, no digamos? No, es que sí. Desde que veníamos de ahí abajo, yo sentí. Ya logramos el objetivo. Vámonos, hoy que ya se metió Juan. Bajémoslo. No, no hay que esperar. No, vamos a dejar a ver quién encuentra los ahí. ¿Qué? Hay un pelerillo ahí adentro. ¿Pelos? Sí. Estos son los de belleza, tío. Saque, 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 saque. Ahí vamos a verla. Está hondo. Ya no puedo pasar por adentro. No, no se alcanza. Estos son hondos. Vamos a ver. Miren, tenga cuidado. No sé que venga uno para de ahí. Sí, Pancho. Para ahí adentro hay una parte donde la cueva se mete para abajo. Tenga cuidado, no va a estar. No, ahí no alcanzo a ver. Pues hay una vuelta. No, tenga cuidado, no va a estar uno ahí. Tenga mucho cuidado, Juan, ahí. Y pues ahí podemos ver Juan. Y grite duro, Juan. Si ve algo. ¿Ah? No viera esta otra cueva para arriba, entre la peña para arriba. Hay otra para arriba. Y esta perro aruñada, aruñada. Esta aruñada. ¿Qué? ¿Mapache? 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 Sácalo. Es comida de los tacos. No, no puede ser mapache. No, no puede ser mapache. Un coyote está ahí. Un coyote. Juan, salgase. 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 Cuancho. Salgase. Te ayudamos, te ayudamos. Salgase, salgase. Salgase, salgase. Está trabado. Dale, dale, empujate. Juan, salgase. Juan se quedó trabado ahí. Juan, Juan. Cabe para atrás, Juan. Para atrás. O con las manos. Porque Juan está trabado ahí. Está trabado. Está trabado. Está trabado. Y bueno, pues. Bueno, pues chicos, avancen para arriba. No sé qué animal ahí venga. Venga, avancen para arriba. Vámonos. Para arriba, avancen para arriba. Agüet. 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 Guelule. Así es, guelude. Es que te lleve. Vámonos. Cuba, vengase. Hasta un zapato me quita, güey. Ey. Aquí podemos ver la experiencia que ha tenido mi amigo Juan. Al haber encontrado un coyote ahí adentro. Vámonos. Y pues. Ahí está, se quedó sin su... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, güey. y el zapato de juan alguien que le regrese el zapato ahi a juan ahi le dejó un zapato yo me lo quite no fíjese que alli esta el zapato se acaba de encontrar con una con una tremenda sorpresa algo muy muy asustado por alla vemos al amigo al amigo don ramon tu cuidado juan alli abajo esta el calcetin juan por alla esta el calcetin y lo dejaste juan oh pues aqui viene el vado ahi ahora si vamonos chicos ah pues por aqui el camino chicos por aqui el camino que paso con la flecha por aqui encontramos amigo Rene amigo Rene y usted no se encontro en un lio asi como ese no alcanzo a ver un coyote como lo alcanzo a ver juan no yo no vi nada el pensaba que era mapache si pero yo sabia que no podia ser mapache porque es cueva de coyote es cueva de coyote y no puede habitar otro animal asi es y pues asi hemos tenido esta experiencia y por que no nos quedamos viendo de lejos por si sale no sale cuba es que el ya sintio presencia de muchos y si solo es uno solo es uno no va a salir vengase juan ahora hay que tener mucho cuidado pues ya nos dirigimos ya nos dirigimos hemos pasado una experiencia bastante dura y pues mejor nos vamos de de regreso a casa con todos los chicos y pues invitándole a todos aquellos que nos ven que siempre estén pendientes de nosotros porque traemos muchas aventuras y experiencias muy muy eso estaba serio muy tristes y pues aqui vemos que vamos a trepar esta ladera y como se siente como se siente amigo juan después de haber pasado esta experiencia me siento asustado porque adelante hay dos cuevas esta una asi para abajo y la otra que va asi para arriba pero trae la propia peña la alcance a ver yo pero adentro hay un replancito y esta lleno de pelo y ahi esta el animal ahi esta mire ha de ser hembra hembra que esta descansando adentro no fíjese que juan se atemorizó mucho juan pues la verdad si me puso tan nervioso porque cuando la lobre así con la luz del telefono me peló los dientes jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj me quitar con la genotilla le iba a voltear el cafecin para afuera y yo tiro no fíjese cuando Juan gritó yo sentí bastante temor ahí yo también si yo no llegaba a así jalarlo voy a empujarlo no y que o sea esta alilla este cuba lo empujaba quizás y usted lo estaba jalando a René no bro pues ahí los chicos han trepado toda esta ladera ahí miren bicho aquí hay palato y pues por ahí yo aquí no vuelvo a venir no vuelvo a venir amigo Juan tal vez puedo venir pero otra vez no me meto a la cueva no se mete ya no o sea por esta experiencia que ha pasado al menos que me venga con un casco con un casco y con todo y la moto no se quiere meter protección ahí pero bueno le ayudo ayúdeme ahí con la cámara Juan con todo y la moto no se quiere meter no venga no y que difícil no mejor vamos saliendo ya pues porque aquí los encierran los pocos pero tranquilo vamos a donde salí yo creo que allí no ha de ser solo uno el que hay porque la cueva es grande es que para abajo se ve un gran es que como les digo ha de ser hembra hembra la que se encuentra ahí también puede estar a punto de dar así a luz también y pues aquí nos encontramos ya con los chicos ya fuera de esa cueva ya con un destino algo mucho mejor vemos que aquí hasta los palos tienen una forma bastante rara hasta dan miedo bastante rara es una zona muy peligrosa peligrosa pero para poder correr porque viene uno un peinillo aquí sí se ve feo sí sí se ve feo sí aquí no me partes Juan o sea Juan estaba bien ahí tenemos esa experiencia pues ambos ambos estos dos chicos tanto don Ramón René y Juan Gabriel y yo no 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 quizás no hubiera soportado no los metimos no los metimos pero sentíamos aquel mal olor de 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 que ya que 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 no me iba a pelar esa experiencia que ellos que ustedes han pasado pues hasta a mí hasta a mí que estaba detrás cámara me atemorice mucho se imprime verdad ah entonces no era coyote no que a tigre mire ve aquí está hay un pelo un pelo ve pues ahí vemos ve son perros de coyote de coyote esos son pelitos de coyote no yo yo pensé que coyote era pero suma tigre no sí que es un olor bastante raro y pues de verdad aquí nos encontramos siempre con estas experiencias y invitándolos a todos los que nos ven que dejen ahí de su comentario acerca de esto que ha pasado y pues diciéndoles que en eso dicen que embolan a la gallina con el orín el sumo a orín solo se orinan a la del palo por eso es que este fan sale con con gallina y como él le llegó más el sumo e inhaló y ahorita como él estuvo se introdució por una cueva allá abajo ignale ajá no pero bonita la experiencia que han tenido estos muchachos y nosotros también algunos los asustamos que sigan pendiente de nuestros videos y nos vemos en el próximo en el próximo ¡Gracias!